Yo lo miraba así como diciendo, ajá, ¿qué tal es carajo? ¿Supongo que lo voy a comprar? Se le iba a Pablo y me pudo a otro lado, me dice, no, va a llegar a mi momento, yo compro un Ferrari. Yo como me voy a presentar aquí con un Ferrari a los 21 años, donde está Gigi Buffon, donde está Daniel Alve, donde hay gente que gana los campeonatos del mundo, donde hay gente que gana los Champions League, y donde yo soy un carajito que no me puedo permitir presentarme con un Ferrari. Wow. Yo me quedo así. Y yo, wow, este chico es especial. Yo dije, si algún día yo llego a estar, llevo a firmar un contrato con algunos de los equipos importantes del mundo, ahí me voy a dar el gusto de comprar un Ferrari. Cuando firmo con la Juventus, me lo compro, llego con mi carro, y viene Dybala, Pablo Dybala, y se para al lado mío. Me dice, coño, que de pinga está ese Ferrari, broma, lo prendió, lo aceleró, va a ver. Coño, que de pinga. Y yo me quedo mirando la cena, Dybala, en la Juventus, cuando yo llego, ya era la máxima estrella, quizá el jugador que más cobraba. La cara de la Juventus, todo. Y yo lo miraba así, ¿qué tal esperaste? Se le va a comprar un contrato. Se le va a pagar, ¿y por qué no te compras uno? Y me dice, no, ya llegará mi momento, yo compré un Ferrari. Yo como me voy a presentar aquí con un Ferrari a los 21 años, donde está Gigi Buffon, donde está Daniel Alves, donde hay gente que gana campeonatos en el mundo, donde hay gente que gana Champions League, que uní, yo soy un carajito, que no me volto ahí ni que presentara con un fotógrafo. ¡Guau! A ver si es así. ¡Guau! ¡Gracias!